Buenas tardes, mi nombre es Samuel Gutiérrez, para los que no me conocen, es alcalde Petro, quería hacerle cuatro preguntas muy puntuales, no, muy puntuales, muy puntuales, que incluso con un sí o un no las podía responder fácilmente, no tienen que ver mucho con la conferencia, son un poco de dudas o algunas dudas que tengo referente a su persona y me gustaría conocer de su parte, pues, una respuesta muy puntual. La primera, se arrepiente de haber sido parte de Elena XIX, la segunda, hoy por hoy, según Gustavo Petro, las FARC son un grupo terrorista, la tercera, Gustavo Petro aceptaría el apoyo de las FARC en su campaña presidencial, y en la cuarta, en Venezuela hay una dictadura, sí o no. ¿Soy? Sí. ¿Preguntas a lo de RCN? Es con un buen respeto porque yo creo que sí tenemos que hacer un esfuerzo, hermano, en que nuestro nivel intelectual no puede ser el de RCN, ¿cierto? El de RCN, ¿no? El de RCN es un periodismo, porque el mercado, ¿se entiende? ¿Pero el de RCN es con un mayor respeto? ¿Para qué me estás respetando? Por eso, por eso, para que lo comprendas. ¿Habla de las preguntas? Exactamente una son las preguntas que me hace baños de candidatos, una periodista como Claudio Gurisati o como... Ya me las han hecho, ya me las han hecho, no es que no las vaya a responder, sino que sí llamo la atención en que el joven estudiante, muchacho, muchacha, tiene que ir más allá de RCN, porque si no estamos perdidos, estamos perdidos. RCN es una manera de entender el mundo, que corresponde a su propietario, que hay que saber quién es el propietario. Propietario es uno de los hombres más ricos de Colombia, y no porque sea un hombre y rico, no porque sea hombre y rico, es que esté destochado, digamos, sino que hay que entender que lo que uno ve ahí en imágenes y en conceptos políticos y ideológicos, en toda su programación, corresponde a la visión de un hombre muy rico de la sociedad colombiana. Alcalde, no lo de RCN. Bueno, bueno, pero esas son el estilo de las preguntas, porque es que eso no es que RCN, no es que tú tengas que ver el RCN, es que RCN difunde una cultura. ¿Me podría responder? Sí, ya después.